Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en estos tiempos que está muy difícil el tema de esta tremenda pandemia que hemos tenido. Espero que todos en sus casas estén excelentemente bien y si no, cuídense mucho porque está muy preocupante, sobre todo en nuestro puente alto periódico. Bueno, hoy día, siguiendo con una serie para comenzar el año, porque pretendemos hacer un proyecto muy interesante de acuerdo a los acontecimientos que se nos vengan, es cómo vamos a ir trabajando durante el año. La idea es que ustedes, chiquillos, puedan aprender a través de esta fórmula. Entonces, a partir de marzo vamos a hacer todo un nuevo comienzo para que ustedes puedan ver los talleres a través de la Corporación Municipal y vayan aprendiendo en casa cómo, por ejemplo, hacer los nudos, para qué sirven. Entonces, vamos adelantando piegas para que cuando se abra, espero que sea pronto, podamos hacerlo realidad. Hoy día, por ejemplo, vamos a explicar un nudo que es muy básico, pero dentro de lo básico también es importante. Bueno, este nudo que hoy día lo vamos a hacer con nuestro bordín, tiene una especificación, por ejemplo, sirve para muchas cosas, en la escalada y en la alta montaña. Por ejemplo, la alta montaña podría ocuparse en la sujeción de nuestras carpas, en donde tenemos una terraza, que está corriendo mucho viento y tenemos que fijar las carpas como ocupar una a la otra. En la escalada artificial, ya el que va abriendo la ruta, ya puede preparar en la roca con su taladro, pone un tornillo y se ancla a eso. También puede ser como extensión de la línea de vida, también lo podemos ocupar la londra. Como ustedes ven, tiene varias variantes, un nudo súper simple que está dentro de los nudos que debieran conocer los montañistas. Bueno, ahora la demostración, vamos a ocupar este juego de acá, de la plaza de mi casa. Ya, lo pasamos. ¿Ves? Ya está el nudo hecho. Ahora, si queremos asegurar, usamos el chicote, que nos sobra, por un lado, lo extendemos y lo apretamos. Tenemos el alonso. ¿Ya? Un nuevo súper sencillo, simple, ya que no puede ser flipada en el caso de emergencia o extensión de la línea de vida, en el caso de una escalada artificial o escalada deportiva también, son importantes estos nudos. Chiquillos, síganse cuidando y ojalá que pronto podamos estar en nuestro muro trabajando y les vamos a esperar con todos los brazos abiertos. Cuídense. Cuídense.